Jefferson Farfán cumplió su palabra y se apareció en la tribuna sur de Matute para apoyar a su amigo Paolo Guerrero en su debut con Alianza Lima. Desde el inicio del partido contra Carlos Manucci, los fanáticos notaron algo de movimiento en la grada, y pronto se confirmó que, la foquita, había llegado para alentar como un hincha más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Enormemente el rebote en el palo Heredia, y de esta manera Jefferson Farfán lo grita de tribuna sur con un grito inacabable. Así es, efectivamente da toda la impresión que quiso sacar un centro. El ambiente explotó cuando las cámaras captaron a Farfán junto a Roberto Guizasola, ambos saltando y correando con los hinchas blanquiazules. La emoción en el estadio era contagiosa, y Farfán, como siempre, no dejó de mostrar su amor por Alianza y su incondicional apoyo a Paolo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pareció la noticia? Jefferson Farfán llegó a la tribuna sur de Matute para ver el debut de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.